¿Algo para trabajar? Sí, mirá, dentro de las fiestas populares que hay en Mercedes, que digamos son valorables por cierto, me parece que el tango, indudablemente a través de nuestro asesor en cultura, que es el maestro Lito Córdoba, hemos venido elaborando diferentes proyectos, entre ellos esto del tema del tango, recordemos que es músico que trabaja con Chiqui Pereira, un reconocido músico, cantante de tango mejor que él, ¿no? Y bueno, lo veníamos mamando desde hace bastante tiempo y dijimos, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad de presentarlo para hacer una fiesta anual del tango en Mercedes, no solamente esto, para cuál es el objetivo. General, de alguna manera, todas las agrupaciones que se dedican al tango en Mercedes se anoten en un registro, se cree un fondo para estas fiestas, o sea, la hicimos, creo que está bastante bien hecha la ordenanza, ¿no? Más allá de que esto fue mandado a comisión para que lo estudien los demás concejales, fue una muy buena aceptación, recordemos que el tango fue declarado patrimonio de la humanidad inmaterial por parte de la UNESCO en el año 2009, así que nos parece muy importante, hay mucha gente joven que lo baila, ¿no? Porque uno dice el tango hace a gente mayor, pero la verdad que yo me he sorprendido, no soy un bailarín de tango, pero algo he intentado hacer en estos paseartes que hemos hecho durante este año, a través de conocerlo a Lito, y bueno, indudablemente mucha gente joven que lo practica, muchas entidades que se dedican a esto, y el objetivo es que se haga una fiesta anual del tango, como dijimos en diciembre, porque la fecha, cuando falleció Rafael Rossi, un músico banderionista, algunas obras de él fueron tocadas por Carlos Gardel, pero bueno, si hay que cambiar la fecha o demás, bueno, lo veremos, para eso se va a tratar en comisión, y el objetivo es fomentar el tango en Mercedes, traer artistas nacionales, ¿quién te dice que en un futuro no sea algo internacional, importante?, y generar ingresos al turismo mercedino. ¿Y la idea es que salga ya para la próxima sesión o no hay ningún apuro? Mirá, ayer hubo mucha, teníamos dos candidatos a intendente dentro del Consejo Deliberante, que yo, digamos, públicamente lo comprometí al ingeniero de Nápoles, al doctor Gustavo, y lo vieron con buenos ojos, también otra persona que habló, hizo uso de la palabra, lo valoró mucho, y está en la Comisión de Legislación, que es el concejal Juan Pablo López, dijo que le iba a dar proto, también el concejal Milome, o sea que hay varios concejales que les pareció un proyecto interesante para la cultura mercedina, y que bueno, nosotros lo que estamos trabajando ahora, como concejal y como referente del MIG, y como los equipos que tenemos, seguir trabajando como legisladores y proponiendo cosas que puedan ser utilizadas por el próximo intendente, ¿no? Y ese es el objetivo, el bien para Mercedes. Así que esperemos que una pronta despacho de esto, y bueno, si se puede aprobar antes del 10 de diciembre, mejor, y si no, el compromiso, la palabra ya está públicamente, quedó registrada en las cámaras de cablevisión, ¿no?